de la ciudad de la ciudad de Surge información de última hora precisamente el Ministerio de Educación ha cancelado clases presenciales para el día de mañana. Es la periodista Maybol Saucedo quien tiene los detalles al respecto. Adelante Maybol, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Buenas noches a la audiencia de TN23. Efectivamente se ha lanzado este comunicado por parte del Ministerio de Educación en el cual se informa que las clases presenciales para este lunes 16 de octubre quedan suspendidas. En este caso pues se señala que la razón es por la situación que se vive actualmente en el país. Sin embargo, es importante destacar que esta medida va tanto para los centros educativos públicos, privados, por cooperativa y similares para que adopten esta medida que las clases deben ser de manera a distancia. En este caso pues se ha señalado entonces que esta medida se está tomando precisamente para las direcciones departamentales de Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Occidente y Guatemala Oriente. Estas abarcan el departamento de Guatemala. De esta cuenta también que es lo que sucede con las clases en el país en las regiones del interior, pues se ha señalado que las clases serían de manera regular. Sin embargo, todo depende también acá de qué directrices estén dando internamente estas direcciones departamentales regionales precisamente del interior del país. De esta cuenta pues también es importante recordar que para el departamento de Guatemala en muchas de las escuelas ya tienen habilitados grupos de WhatsApp o bien algunas plataformas digitales por las cuales se están haciendo también solicitudes o se están dando también las clases porque también se nos ha señalado por ejemplo de que por medio de WhatsApp también están recibiendo algún tipo de videollamada con los niños y entonces ahí se apoyan con los padres de familia para recibir las clases y posteriormente también hacer la entrega de diferentes actividades o tareas que se les dan tomando en cuenta de que las clases para el sector público no terminan en este mes pero sí para el sector privado de esta cuenta. Entonces este lunes 16 de octubre no habrán clases presenciales en el departamento de Guatemala. Información de último momento como tú lo decías Ana Lucía. Regresamos contigo al estudio central. Muchas gracias Mabel, importante información que usted como padre de familia debe tomar en cuenta ya que para mañana lunes 16 de octubre se tiene previsto que las clases presenciales no estén en el departamento de Guatemala, se utilizará la forma virtual. Es información que ha surgido de último minuto precisamente por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros con esta información vamos a irnos a una breve pausa. Ya volvemos.